La alcaldesa Magdalena Peraza Y si usted me pregunta cuál sería mi exhortación Pues exhortaríamos a nuestra amiga Magdalena A que volviera a donde están sus amigos A donde está su carrera A donde está la cuna Donde nació Política Es un elemento importante para el PRI sin duda Mire, el PRI quiere hacer de esta campaña Un instrumento de unificación Por eso no estamos por la guerra sucia Ni por las descalificaciones Sino por las propuestas Las propuestas que nos unifiquen Porque como bien dijo Enrique Peña Nieto Queremos llegar a gobernar un México unificado No queremos que nos hereden un México dividido Entonces en ese proceso de unificación Pues estamos llamando a todos aquellos que quieran unirse en torno a este proyecto de cambio Con rumbo, con destino y a profundidad Y todos los que coincidan con este propósito Que es un clamor, que es un grito Son bienvenidos ¿Que la amistad entre ustedes nació cuando usted fue gobernador y ella diputada local? No, mucho antes Mucho antes Cuando yo fui coordinador de Solidaridad allá por 1989 Pues ella nos ayudó mucho Ustedes recordarán que en aquel entonces el presidente municipal era Álvaro Garza Cantú Y ella era una cercana colaboradora de Álvaro Y ahí entablamos una amistad que nos enaltece ¿Puede ser usted intervenir para que ella regrese al partido? Mire, ahorita no estamos en tiempo de solicitar voluntades Pero buscaremos tener una plática con ella Porque entre los políticos siempre debe existir el diálogo Independientemente de los colores El diálogo es el nutriente básico de la política Y la política es el arte de lograr acuerdos, consensos Y esto no se puede lograr si no existe diálogo De ahí que el diálogo sea siempre necesario ¿Cómo observa el periodismo tamo-lipé-colincio? ¿Esa unidad está llegando, se está fortaleciendo, se está cuestionando? Mire, esa unidad la estamos palpando en cada una de estas reuniones internas Que estamos haciendo en las diferentes secciones, en los diferentes municipios En las diferentes regiones Y vemos un frismo reunificado, fortalecido Pero sobre todo muy motivado para realizar este cambio que la sociedad demanda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!